Hay que poder no decir... ¡Aguanta República Dominicana! ¡Aguanta República Dominicana! ¡Esta pelota! ¡Estamos diciendo a los pobres una mierda! ¡Aguanta República Dominicana! ¿Qué mesas de la República Dominicana? Mejor que esto... Voy a ir cosas pero a vos, ni irás. Queja de pul... ¿Qué mesas de la República Dominicana? A ver, jodía... República Dominicana... No, me gusta, cuando me matas el pozo y me hace un cierre. Tiene una cara de monstruo. ¿Pero qué preferís? ¿La Playa de Olivos o la Playa de Punta Cana? ¡No, Playa de Punta Cana! ¡Obvio! Yo fui a tu país, ¿sabías? ¡Todos negros como vos! ¡Pero yo no quiero a los negros! ¡Yo no soy racista! ¡Ah, no! ¡Para! ¡Y yo soy Madonna! ¡Hala, la mujer de los negros! ¡Enfocanos! ¡Diega es negro! ¡Diega! 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 ¡Aca está Mati! ¡No! ¡Mostrate, hijo de puta! ¡Uy! ¡Dale, boludo! ¡La vas a romper! ¡No la voy a romper! ¡Mirá, la espellita! ¡Diega! ¡Diega! ¡Diega, te quiero decir algo! ¡Para! ¡No me enfoques! ¡No me enfojes! ¡Vení acá que quiero hablarle a la cámara! ¡Diega, te quiero decir que antes me caías para el horto! ¡Hola! ¡Hola, Horacá, Horacá! ¡Hola, Matías! ¡Hola! ¡Hola, Matías! Muy lindo el cumpleaños de Samy! ¡U pero por lo menos... ¡Porque Samy es la única blanca! ¡Espocame! ¡Espocame! Bueno, escuchame, ven como a Diego y un perro de inmigrón en este país. Diego y un perro de carbón, ¿los distinguís? ¡No! Yo digo, ¡ay, el carbón es Diego! Claro. ¡Hola! ¡Lorio, preven con los dientes, placa! ¡Ya te joder! ¡Hola! ¿Sabés cómo se pavimentan las calles en República Dominicana? Ponen a los negros en fila y pasan a planador y los pisa todos. Pero yo no soy rancina, porque vos sos negra, vos sos morina. Tenés una tez más oscurita. Pero yo te requiero, yo te... ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!